Chocolatitas, chocolatitos, nos vamos a la disco jean. Hoy nos vamos los tres. El Negri dice que él es un forzudo verdadero, pero yo creo que... Que no, que es un farsante. Él ya no es forzudo. Vamos a comprobarlo hoy. Opino que él sí que era un forzudo verdadero en sus tiempos mozos. Pero ya se ha quedado en... A ver, ¿dónde está? ¡Negri! ¡Negri! ¡Hasta! En sus tiempos mozos era un forzudo verdadero. Pero ahora yo pienso que ni es forzudo, ni es nada. Ahora solo es cocinero. Encima hace comida que engorda. Ya no tiene tableta de chocolate. ¿A que ya no tienes tableta de chocolate? Vamos a comprobarlo hoy. Si tenemos a un Negri forzudo verdadero o un farsante. Negri, estoy diciendo que tú ya no eres un forzudo verdadero. Y que lo tienes que demostrar ahora en la disco, ¿sí? Entonces, ¿cómo soy? Eres un cocinero... Eh... Cordinflón. ¿Y qué más? Aquí hay tableta. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí? ¿Tú sabrás, Negri, qué hay? Hay un viejino. ¿Tú sabrás que soy viejino o que no soy viejino? Eres un viejino, no eres un forzudo, yo opino que no. Es más forzudo ya tu hijo que tú. Ahora lo vamos a ver a discotec. Se ha opinado, o sea, esto. Venga, os zunai. ¿Dónde están mis gafas? ¿Ya has cogido todo? 50 horas para salir para ir al gimnasio, ¿vale? 50 horas. Los del fútbol. Yo, total, con tanto coste yo me pongo nerviosita. ¡Ay, ay! ¿Ya estás cansado, Negri? Es que por aquí no se puede jugar al fútbol. A ver si vale para el gimnasio. A ver, a ver. Ahí está. Empieza con cardio. Bueno, yo no suelo hacer cardio, la verdad. Suena la discotec. La discotec, la discotec. Superando a papá. Superando a papá. El samba te quiere superar. Hace cinco minutitos. Vale, vale, para calentar. Espero que no le huela el sobaco. ¡Ay! Así lo es, ¿eh? Te voy a tener que poner menos gilos, ¿eh? Sí, pues sí. ¿Tú qué? ¿Descansando? ¿El pecho también? Yo voy a hacer dorsales aquí. Venga, ábrelo. Así, hasta ahí. Mira la cara de porzudo. La cara de porzudo del samba. ¡Hala, hala! Que no le deje entrenar a él como me hace a mí. A ver, venga. Pecho, pecho. El pecho del Negri. ¿Cuánto te pone? Yo ahí me pongo 45 kilos. Déjame hacer pecho. Pecho, hazlo ahí. Tú ahí, pecho. Déjame aprender. Estamos bien. Negri, te tienes que poner más. ¡Más! Tú eres porzudo verdadero. Eso es lo que yo me pongo, además. Eso es muy poco. Sube los billetes de... Vamos a ver cómo va la operación. Hoy estoy en la discosín de Buena Mañana, de nuevo. Escuchando a Benito Vasvani. Que es lo más me gusta a mí en esta vida. Bueno, se acabó la discosín por hoy. El Negri ya se ha ido. Yo soy entrenado, súper bien. Y bueno... Estoy flipando porque ha estado por aquí. Mi amigo El Fuerte, que ya es mi amigo de nuevo. Ya sabéis que tengo las tonterías con él de la música. Me deja la música, no me deja la música. Nos picamos esto y lo otro. Coge las chaquetas, Sam. Y me ha venido contando que la hater... O sea, tengo una hater loca, enferma, que no para de mandarme mensajes acosándome. Me ha estado haciendo... Creé como que estaba aquí en mi pueblo y me veía, me seguía. Esto me lo hizo en verano, ¿vale? Que cuando yo venía del gimnasio, estaba por aquí viéndome, me mandaba mensajes insultándome, insultándome a mí, insultando a mi familia. Bueno, una enfermedad mental exagerada. Y hoy me viene mi amigo El Fuerte contándome que le ha escrito a él también, haciéndose pasar como por una usuaria del gimnasio, quejándose, ¿vale? De mi comportamiento aquí en la discodín. No sabe lo que me quieren a mí aquí en la discodín. Realmente, la hater esta. No lo sabe. La tonta, dice Sam. Pues sí, pues no es normal. O sea, de verdad, lo que está haciendo esta persona es de persona enferma mental totalmente. Bueno, caso. Lo que me ha estado haciendo a mí esta persona se lo hacen a otra y le pueden trastar a una psicosis. De verdad, porque hacerte pensar que te están siguiendo. En fin. Estaba con la cosa de que la iba a denunciar, la iba a denunciar, la iba a denunciar. Me lo estaba pensando. Digo, no la denuncie porque creo que esta persona está un poco enfermita. Digo, no voy a fastidiar en la vida porque, bueno, con los mensajes que me ha estado dejando, las cosas que me ha estado diciendo, cómo se ha metido con mi familia, temas personales. En fin, muy fuerte, muy fuerte. Tengo material para que la metan en la cárcel. O sea, de verdad, muy fuerte. Pero digo, si es una persona... Imagínate que es una madre. Una madre enferma. ¿Qué va a pasar con esos hijos? No sé, su familia. Es como... Bueno, realmente, ya pasó. Ya me enteré que no era de aquí la persona, ya tal. Vamos a dejarlo estar, vamos a dejarlo estar. Pero es que sí. O sea, la persona sigue... Sigue escribiendo el mensaje y está, ya te digo, escribiendo a mi amigo el fuerte. ¿Cómo para qué? Para que me riña mi amigo el fuerte. ¿Tú te crees, alma de cántaro? Que mi amigo el fuerte no sabe de más y de sobra lo que yo hago aquí en la disco Jean. Si es que nos seguimos por redes sociales. Somos compañeros de carrera. Somos amigos. Familia, amiga. Familia, amiga, realmente. En fin. ¿Soy famosa? Es que lo que le estoy diciendo aquí a San Mar. ¿Somos famosos? Yo no sé. Es que no lo entiendo. Somos famosos. Porque a mí... A ver qué dices. A mí los niños me saludan y a ellas los adolescentes. En mi pueblo somos famosos. Pero a nivel de por ahí fuera... Es que... No sé. Yo no estoy hecha para la fama. Si esto es la fama, yo no estoy hecha para la fama. Para que salgan personas subnormales detrás intentando acosarte. Porque eso es acoso. No sé. Es que no lo proceso. No lo entiendo. Que se apunte a la disco Jean. Que se compre un V. Mira, cómprate un V. Funky perra. ¿Vale? Y vete a entrenar. Eso es lo que tenías que hacer. Vámonos ya que hoy Samba tiene una carrera. Por la tarde. Pero vamos a cerrar la puerta. Vamos a cerrar la puerta. Ya viene el dueño. Dos horas después. Nos vamos a la carrera. Va a correr Samba. ¿Va a ganar? Lo veremos. Lo veremos. ¿Va a ganar la carrera? Yo no corro. Ahí está la carrera. Pero vamos, que como no se espabilen, no llegamos. No llegamos. Ya. Claro, vete con tus amigos. Más tarde. Qué cantado precioso. Bueno, pues aquí estamos. Se va a correr el Sandiwi. El Negriwi. A correr. El Negri no me deja tranquila. Déjame. Es que me estás aplastando. Yo a ti. Es que me aplastas a ti. Calentamiento. Ah, paramos, paramos. Paramos. Que solo hay calentamiento. 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 Que hay calentamiento. Paramos, paramos. Está bien, chacho. Cuídate. Venga, samba. Corre, venga. Si le ayudan, no me quedan ni atrás. Mira, coño. Ok. Pues mira. Mira cómo te vas a hacer. Ya no viene. ¿Dónde está? Nos hemos perdido. Vamos, Opa. Venga, samba. ¿Qué tal? El Ere me ha ido como una mierda. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Bueno, muy bien. Qué gran carrera, chicos. Qué gran carrera. Muy bien. Muy bien, chicas. Oye, vaya equipazo, ¿eh? Vaya equipazo. Y lo mira en plan de... Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la carrera de... ¡Vamos! 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 ¡Hasta uno! Unos momentos después... Me ha enseñado el fútbol. Me ha enseñado el fútbol. ¿Te lo han quitado el fútbol? Ahora lo pone otra vez. A mí es que no me gusta el fútbol. No me gusta el fútbol y no me gusta el fútbol. Aunque yo lo intente, no me gusta el fútbol. Vamos a tener que ir en busca de un regalito para Samba porque se ha quedado como... No me han regalado nada. Y he quedado como set. No me gusta el fútbol. Gracias.